Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Vale, tengo aquí un montón de cositas de la colección All Heart de Create Paper, todo corazón, y quiero organizarme este año. Ya sé que estamos en febrero, así que imaginaos cómo lo necesito. Cuando os debían tres citas es que algo está fallando en tu organización. Entonces me quiero hacer un planner con carpeta, con libretita, no lo sé si lo voy a hacer todo aquí, si lo voy a hacer todo en el tutorial, pero lo que quiero enseñar son las papeles. Seguramente me quede papel para hacerme un álbum, pero de momento no es la idea. Yo cuando vi esta colección, o sea, me enamoré hasta más allá, y me compré todo lo que pude, todo lo que pude encontrar. Por alguna extraña razón, el estar de 48 papeles no llegó a España, porque supongo que lo hay, supongo, no lo sé. Y entonces es una colección súper chula, en la que como que te reivindica mucho, ¿no? Femenina la colección. Y pues tiene el estilo totalmente de Maggie Holmes, aunque no es de ella, o sí, pero no lo dice, no lo sé. Pepe es la casa donde también ella hace sus colecciones. Entonces me he enseñado el material que tengo. Bueno, tengo los diecards, ¿vale? Lo que llaman efemera, los puffy stickers de dibujitos, que con aquí se ven perfectamente. El librito de pegatinas, que lleva 314, son flores, estrellas, cartelitos. Frases, más frases, o etiquetas, y corazones, estrellas y símbolos, arroba, interrogante, exclamación, todo esto en foil holográfico, locura total. Vale, también tengo las pegatinas de, bueno, son de 6x12, por los dos caras, y lleva 80 pegatinas. Que este lo tengo dos veces. Sí, sí, ansia, ansia, no os asombréis. Y los puffy de frases, bueno, stickers, igual, grandes, vistosos, y los colores, como veis, por los de la colección, negro, rosa, verde, azul, amarillo, así mostaza, craft, lo que queramos. Vale, esto. Luego tengo el stack de 6x8, que ese sí que lo vi. Los papeles que os voy a enseñar. Y también compré los papeles especiales. El de los símbolos, bueno, de la periódica de elementos, pero con cosas como GL de The Golden, Loft, Bright, Smart, inteligente, Magic, Happy, súper chulo. Y dos de corazones, también muy bonitos. Estos llevan un diseño por detrás. Los Castok Chipboard, perdón, Chipboard Stickers. Son también pegatinas, pero de cartón gordito. Y estas llevan foil, perdón, foil no, glitter, glitter, brilli, brilli total. Súper chula la colección. A mí me ha gustado. A ver, esta la compré, creo que hace, empecé a comprarla hace dos años, terminé de comprar el año pasado. No sé si aún podéis disponer de ella, o a lo mejor la tenéis guardada, espero que sí. Para hacer un pedazo de... Quiero hacer un planner. A veremos en qué queda la cosa. Un planner no, una libreta con anillas. Tengo aquí anillas, que voy a sacar de esta carpeta, porque no he encontrado las mías de Tim Holt. Se ve que no me quedan, pero de aquí las voy a sacar, y si no voy a inventar otra cosa. Tengo también un papel que compré en Amazon, que es como estampado de animal. Suavecito, creo que le voy a imprimir las líneas. Si no en esta, también tengo papel blanco por aquí, de este de HP. Yo voy pillando las ofertas de Amazon, y lo que me cae, pues me cae. De 120 gramos. He sacado la plastificadora, para hacer los separadores y cosas así. Aquí tengo también las láminas de plastificar. Son de 80 micras. He sacado por aquí algunos sobres. De esto os dejé enlace hace mucho tiempo, espero que lo compraseis, porque antes estaban a 46 centimos. Las 5 carpetas, ahora está a 6 euros y pico, no tiene sentido. A ver si las podemos utilizar. Tengo también cartulina holográfica. Esta es de Dabicraft, también he comprado en Amazon, son 10 láminas y valía como unos 3 euros. Súper bien de precio. No sé cómo se vea esto después en la cámara, yo aquí moviéndolo. En fin. Y que me has sacado... Ah, vale. Y para el exterior, pues me he sacado la polipiema brillante que tengo. Esta. Que además no tiene arruga. Esta es de Artemio, creo. De Artemio. ¿Vale? De todo lo que pueda os dejar el enlace, de lo que se encuentre en la colección. A ver, la colección sí que se puede descargarlo, bueno, comprándolos, el archivo digital. Parece que ahora hay un poquito de polémica con esas cosas, pero uno se puede comprar los papeles e imprimiéndolos en casa. No sale mal de precio, yo tengo bastantes colecciones digitales. Decidme en comentarios si os apetece que haga algo con archivos digitales, imprimiéndolo en casa y viendo cómo podéis aprovecharlo. Si no me lo decís, no lo hago. Así. Y yo creo que ya he sacado todo lo que... todo lo que he pensado utilizar. Si luego saco algo más, pues ya lo pongo después en la cajita de descripción. Os enseño los papeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de esta carpeta, que es estupenda, pero a mí no me vale quitar esta pieza de las anillas para aprovecharlas en el otro proyecto. Entonces, a lo bruto, porque no queda otra, intentar azotar esto para poder quitarlo desde detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No os voy a mentir, cuesta un poquito sacar esta cosa. El truco es... Bueno, quitar el papel lo primero, que no lo he quitado aquí. ¿Vale? Y ahora, nos queda un poquito de holgura. apretar la parte que se ve de hacia arriba para chafar lo más posible y que se arquee, luego cerrarla y luego estirar de atrás. Ahí es nada. La segunda ha saltado sola casi. Bien. Casi me saltó un ojo. Bueno, no me ha dado un el ojo, mentira. Pero ponen los gafas o algo porque puede saltar. Vale. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es imprimir líneas en este papel tan chulo. Espero que en el vídeo se vea bien. ¿Vale? Voy a usarlo todo. ¿Por qué no? Sí. Este va a ser mi planer para siempre. Para siempre. Entonces, aquí tengo que dan en tamaño A5 21 por 14,7 o 8 por ahí y son 100 hojas. Son gorditas. ¿Pone que son 150 gramos? Pues no lo sé. Son gorditas. Y son a doble cara. Mira aquí, ahora es que tiene un borde amarillito. Eso es porque pues esta la tendré que poner hacia adentro a ver, esto lo tengo que poner así y que me queden todo lo amarillo en el mismo lado. Está como impresas en impresora pero no es así. Pero bueno, parece. Entonces, este amarillito que tampoco me molesta, pero bueno, que quede todo para adentro. Imprimiré líneas que a mí me gusta escribir en línea que es la verdad que me encanta y luego lo agujerearé pues con un perforador de oficina. A ver, la idea es que hacerlo nuestro propio planner. ¿Lo podemos comprar uno hecho? Sí. ¿Da el mismo gusto? No. Así que, pues, a personalizar. Voy a imprimir esto y cuando vuelva pues ya empezamos a hacer la estructura exterior. Tengo pensado un contenedor para ella entonces tendré que ajustarme a esa medida. Ahora lo enseñaré. Para hacer la estructura exterior, las tapas, he cortado, bueno, falta el lomo, dos cartones de 23 de alto por 19 de ancho. Entonces, voy a cortar del lomo de la misma altura varias, si lo queremos más redondo podemos hacerlo con varias tiras de, de, pues, medio centímetro más o menos, dejando un pequeño espacio entre ellas para que arquee. Se puede hacer también con un cartón blando, en fin, yo lo voy a hacer como os estoy diciendo porque las anillas van en este lado, van en el cartón, estas en concreto, cuando tienen un lado recto y un lado curvo se ponen sobre el cartón de detrás. Si fueran redonditas tendría que ir en el centro, ¿vale? Pero yo voy a hacer así, entonces voy a hacer varias tiras para que arquee. y se va a notar las hendiduras entre los cartones, por eso digo que hay otras maneras de hacerlo, lo podéis hacer también con un cartón recto, pues, para los complicados se puede dar la vida. Y luego voy a arquear las esquinas para que quede más gracioso y luego ya directamente con 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 la de encuadernar con la de encuadernar voy a pegar el cartón a la polipiel y yo no le llamo ecopiel porque no es ecopiel, es polipiel que tiene una textura distinta, es más yo creo que la calidad es inferior pero está muy bien porque tiene un tamaño grande para hacer todo porque si no no nos cabría. En un corte de 35 por 50 no nos cabe. Habría que hacerlo más pequeño entonces ya no podríamos poner tantas costas por el interior. Y el alto, o sea, lo que quiero que quede de alto como máximo unos 4 centímetros. Vale, pues vamos a cortar tiritas y empezamos a pegar. ¡Suscríbete! 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 Ya lo tengo pegado, he medido y sí que daría en 50 centímetros de ancho sí que daría, ¿vale? Mejor. Y ahora vamos a redondear la polipiel por aquí para poder remeter hacia adentro sin cortar demasiado hacia el cartón si lo haré con la cola de encuadernar y si veo que no me coge bien rápido con el blog y a volar un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál ha sido mi error? Cortar esto es demasiado corto. No sé por qué. Nunca me acuerdo de un pelito para otro, pero la próxima creo que me voy a apuntar. Cuando son las esquinas no cortéis hasta el final. Primero pegad y luego lo que sobre se va recortando porque ha sido bastante difícil. Y estaba pensando si coser el canto o no, de momento voy a cortar. He cogido dos cartulinas negras, se podía hacer también con el copiel, pero yo no creo que me guste. Entonces, para ajustar desde aquí, desde el bordecito este que lo vamos a tapar y hasta el filito para luego poder o pegar o coser, pero muy muy al borde. En mi caso muy muy al borde. Igual no quedará mal porque si cosiese quedaría justo por el bordecito y quedaría bien. Vale, luego pondré, después de hacer esto, que lo voy a pegar bien 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 pegado, a lo mejor los bordes con el bloc y el resto con corda encuadernal, pues este tiene mejor. Bueno, pondré en la parte, si veis, esta parte más larga, en esta parte pondré, que es la parte de atrás, bueno, para vosotros así, pondré esta parte, o sea, esta pieza centrada en vertical, dejando aproximadamente, pues, quizá un poquito menos. Como medio centímetro, para que no choque y se maneje bien, agujerearé, pondré unos brats, ya veremos si lo pongo de... Ah, no, tengo aquí una cosita. Esto puede que no quede tan bien como yo espero, porque son un poco altos, a ver si os lo puedo enseñar ahora. Son como unos pomitos con tornillo, entonces va a quedar súper bien. Los he cogido en... Tengo varios colores, y los he cogido en gomo gris plomo. Entonces, espero que las páginas no me choquen después, porque no tengo planos, lo ideal sería que fueran planos, o estos como los que llevaba antes, que son de golpe. No tengo, tengo esto, entonces los voy a poner. Que veo que me molesta y que acabo harta. Cuando compre planitos, pues ya los cambiaré. Así que no les pondré pegamento de momento, habría que poner pegamento en la rosca para que eso se quede súper fijo. Vale, y reposa. Una vez puesto esto, ya pegaremos esto aquí. Bueno, primero pegaré, le voy a poner esto, y luego ya vuelvo. ¡Gracias! 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 Voy a volver atrás y hacer las cosas que tengo que hacer en la tapa antes de pegar las guardas. Entonces voy a preparar el cierre y así lo pondré por detrás y quedará oculto por el interior. ¡Gracias! 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 Para poner el cierre en la parte trasera, la tira esta ha quedado así, ¿vale? No pasa nada, luego la arreglamos. Tiene un alto de 23 a 11,5, he hecho un puntito para marcar donde tiene que ir la cinta pegada. Y luego lo reforzaré con un brad. Lo pongo ahora porque esto tiene que ir por dentro. Me pasa un poquito. Ahí. Esto secará cuando tenga que secar, pero yo mientras ya le pongo un brad. Tengo un brad de estos que son para poner nosotros la decoración. Ya veremos. Yo de momento lo voy a poner, seguramente le pegué un circulito de la cartulina y luego le ponga glossy o algo parecido. También tengo tonos verdes, lo que queráis. Esto es más que nada porque hay que reforzar. Con el punzón hacemos un agujerito, golpe seco. Y ya lo ya. Después de darle un par de vueltas a la fijación de las anillas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Un poquito, pero algo. Entonces, en vez de hacer un solo agujero, esto lo he fijado un poquito con bloc, pero nada, solamente se puede poner pegamento en esta zona de aquí. Entonces, voy a hacer doble agujero para pasar una cinta y sujetarlo con un lazo, nudo o similar. Es lo que se me ha ocurrido. He buscado una cinta que vaya con la colección. Esta pone love en negro. Quemarillamos las esquinas para que no se deshilache. Con una aguja me voy a ayudar para pasarlo de fuera a dentro y vuelta a fuera, ¿vale? Luego habrá que colocar que se vea bonito esto y ya está. A ver si es la tercera o la cuarta ya, a la vencida. Estaría muy bien que el segundo agujero quedase separado del primero en cada lado al menos un centímetro para evitar que se pueda rasgar en un futuro. El cartón, la polipía y todo esto. ¡Gracias! 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 Esto hubiera sido mucho más fácil si cogemos la Big Bite. Porque la acropada normal tendríamos que dejarlo hasta aquí y no llega y hacer los agujeritos. Pero me ha apetecido buscarla y supongo que todo el mundo no tiene de todo. Así que, bueno, con agujas se puede hacer. No sé que voy a tener un bocadillo, coge fuerza y después ya hace los agujeros y empieza a estirar. O coge una tira más fina. Lo que pasa es que si la tira es más ancha, tiene más fuerza, ¿vale? De hecho ha quedado bastante bien. Ha quedado fuertecito. Vale, y ahora me falta aquí el cierre de delante. Que es con estas piezas. He estado media hora mirando a ver cómo funcionan. Y ahora lo tengo muy claro. Sé que esta pieza pequeña va aquí. Así, porque luego vendrá a cerrar aquí. Y hay que dejarle un ancho porque esto va a engordar. O sea que tiene que quedar holgadito. Yo creo que simplemente es meterlo aquí dentro y fijarlo con esto, supongo. No lo sé. Ahora vais a pelearme otra vez. Volvemos. ¡Gracias! 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 He dejado secar el experimento unas cuantas horas, ¿vale? Esto no es idea mía, pero funciona bastante bien para evitar marcas de las pinzas en nuestros proyectos. Sobre todo la polipiel debería haberse quedado. Bueno, aquí se nota un poquito el borde del... Al haber dos cartones, pues aquí sí que no se nota. Habría que haber hecho una pieza tal cual. Pero bueno, tampoco hay que rizar el rizo. Y aquí sí que estará mejor porque es toda recta. Y debería haber quedado muy bien pegado. Y queda súper mono. Esto también lo he reforzado un poquito. Estas puntitas... Esto lo he hecho hace un ratito. A mí me aún no está seco del todo. Pero bueno. ¿Veis que...? Bueno, supongo que se verán en cámara las manchas de pegamento que hay un poquito. Hay que intentar ser mucho más curioso. Pero bueno. Luego no se va a ver. Pero sabéis que es que el pegamento, el bloque este, que lo tenía agonizando. La cola de encuadernar que se me sobresale siempre. La guato que voy a meter en el bote. En fin. Ha quedado tal que así. ¿Vale? Aquí y aquí. Con su holgura para meter un montón de cosas dentro. Y por detrás, súper bonita. Bueno. No perfecta, pero súper bonita. Pondremos algo aquí también, seguramente. Lo había comentado ya. Que nos cansamos de esta cinta. La podemos cambiar. Que se nos rompe el mecanismo. Que puede pasar. Sabéis que a veces las carpetas se rompen. La podemos cambiar. Así que, después de... Creo que el quinto intento. Me gusta como ha quedado con lazo. Pues nada. Ahora voy a ya hacer algunas cosas. Bueno, primero voy a poner el papel. Para hacer los separadores. Pues he elegido casi todas las páginas grandes. Lo que es una doble cara. Si no, cogería. También podríamos coger de las pequeñas. Y juntarlas de dos en dos. Pero yo... Así quedan menos gordito. Para pasar por la plastificadora. Y voy a cortarlas por la mitad. Exactamente. Porque así no las desaprovecho. Y me quedarán 6 pulgadas. Que es la mitad de la hoja de 12 pulgadas. Que serían... A ver. 6 pulgadas sería por aquí. Que serían 15,3. Y me sobresaldrá este poquito. Más el plastificado. Yo no le voy a hacer pestañas. Porque... A ver. Mi manera de analizarme es... Como mínimo apuntarlo. No necesito que sea ni por meses. Ni por... Más que nada serán secciones. Y como al base de usarla. Pues te quedas donde está cada una. No necesito que esté con una pestaña que se mete hacia adentro. Otra que sobresale. Otra que se mete. Yo eso no. No me hace falta. Entonces... Si no sería dividir el espacio de alto. Dividir por lo menos entre 6. Y hacer 6, 6, 12 por ejemplo. Y entonces... Si son... Yo que sé... Eh... ¿Vale? De alto al mismo alto. Y luego quedará un bordecito. Marcaremos y las colocaremos también. Luego iremos a hacer bolsillitos o alguna cosa. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 y nada, aquí una de otro estilo que está en rectito, o sea, en perdón, en diagonal, y también le he puesto aquí una foto, la colección se combina con con folio holográfico bri, bri total, y además psicodélico muy de los 80 como la colección y bueno, a mí me ha gustado muchísimo aquí nos podemos poner también fotitos, yo la he pensado para fotitos, pero podemos poner por ejemplo un ¿cómo se dice esto? pues un bono de transporte o una tarjeta que te la llevas todos los días encima y cosas así aquí, ¿quiere entrar? ¿no quiere entrar? vale, aquí, luego aquí he puesto el bolsillo más grande, que es un bolsillo con holgura donde tengo guardadas las pegatinas que se supone que voy a utilizar para ir complementando el planner aquí veis que están, hay varias tiras hicimos como nueve tiras de estrechitas para que el logo nos quedara arqueado y muy bien, la verdad da mucha movilidad luego tenemos lo que es la libreta las anillas también dieron faena como os decía porque eran de una carpeta las saqué de reciclar reciclaras de una carpeta y pues hubo que fijarlas al planner no se pudo hacer con con tornillitos porque es muy estrecho aquí no se pudo hacer con otro tipo de encuadernadores y al final dije una cinta y ha quedado muy bien queda muy fuerte y nos permite cambiarlo a menudo y si se superaría podemos cambiar también las anillas y no perder el planner y lo que es el planner en sí que son todas bueno aquí también tenemos aquí también tenemos otro bolsillo aquí he puesto otro bolsillito con uno de los papeles especiales y otra tarjeta como esta pero más grande con un tirador y cartulina de American Craft holográfica también os dejaré enlace en la cajita de descripción en todo lo que pueda porque hay la cartulina la he comprado allí en Amazon y o sea allí no la he comprado en Amazon y sale muy bien de precio la cartulina holográfica hay otras colecciones así de modernas que también también llevan ese tipo de foil o sea que queda muy bien y lo que es en sí la libreta es con un papel especial que tenía yo de diseño también de Amazon la he puesto rayas con la impresora activación en hojas es un ramaje alto pues ahora tanto volumen pero podéis usar cualquier tipo de papel y he puesto separadores y señaladores con imanes esta sería por ejemplo por donde estamos escribiendo que es la doble la jerita en doble y aquí tenemos los separadores que los he plastificado se puede utilizar sin plastificar lo que pasa que así tienen mayor durabilidad y o sea que no es imprescindible pero se puede hacer igual y luego lo que son los los títulos de de los separadores yo me he hecho tengo cuatro rotulados y dos más pues si acaso se me ocurre que podría poner en ellos los he hecho extraíbles con imán entonces yo un imán en este lado como veis y lo he hecho troquelando palabras pues notas salud personal colegio en mi caso dinero y luego pues decorando un poquito con las pegatinas bueno un poquito no un montón la verdad que me lo he pasado muy bien haciendo este proyecto aquí tenemos su sujeción unos en horizontal otros desde arriba dependiendo y luego aquí también he hecho otro sobrecito que aquí podéis ver también con holográfico debajo y usando los daicas no he utilizado la troqueladora de círculo para hacer esto lo he hecho a mano así que queda un poco regular pero le he puesto las pegatinas y queda buenísimo y nos permite poner unas cuantas fotitos aunque tenemos muchas fotos ya por ahí pero bueno me apetecía mucho tener en el plan pues a mi familia que siempre como que motivéis poco el objetivo que tenemos todos en la cabeza entonces os enseño los separadores bueno aquí veis que también he puesto tengo los wasis pero no los he encontrado entonces con tiritas de cartulina o de papel decorado pues podemos decorar aún más a ver os enseño aquí tenemos esta son los papeles grandes que son a doble cara entonces es muy fácil podemos utilizar también dos papeles pegados aunque pues a vuelta más pero bueno eso puede hacer perfectamente este es el del colegio además las pegatinas son muy adecuadas para para seguir decorando ya iremos trabajando sobre ella aquí ya tengo algo escrito ya empecé he hecho el lápiz porque no quiero dejar eso para la posteridad por la parte de detrás quitando imanes la del dinero que no hay días malos si hay dinero ya sabéis y bueno o al menos sí que los hay pero como dicen las penas con pan son menos penas pues eso y luego la de salud que ya tenemos una edad que hay que cuidarse y hay que apuntarse todas las citas que si no se nos olvida a mí se me olvida todo aquí una pegatina también que me invita a dormir más horas de las 4 que duermo diariamente y estas son las que no tengo nada rotulado porque aún no sepa que las voy a utilizar pero aquí están hechas ya por si acaso y ese es el proyecto ah bueno he puesto también unos sobrecitos con un poco de estos sobres os he compartido más de una vez el enlace van de los 46 céntimos que suelen estar cuando yo me los compro a 5 o 6 euros que lleva 5 unidades es absurdo entonces os dejaré el enlace lo podéis ir vigilando y si sale bien de precio pues lo compráis porque van súper bien hay varios tamaños yo manejo este que es el tamaño de suramericano y aquí van los pafis cabe bastante le he puesto un papelito para decorar y unos pafis también más grandecitos y nada esto es como lleva las anillas de dos agujeros es súper práctico está al alcance de todo el mundo de otro lado de este tipo valen 3 o 4 euros en cualquier papelería así que pues muy bien pues nada esto es todo espero que os haya gustado y muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo adiós chau